Para mí fue una casa, una segunda familia, aprendí muchísimo, compartí con personas geniales, conocí buenos amigos que hasta ahora siguen siendo como unos hermanos y es una casa de estudio y una segunda familia. La Universidad San Carlos significa mi casa de estudio, mi hogar y segundo hogar, significó el lugar en el cual yo me forjé como profesional. Básicamente es el inicio de lo que será toda una vida como profesional en el sector agrario. Para mí lo es todo, es el lugar donde pude alcanzar mis sueños de ser ingeniera agrónoma y es un lugar digno de seguir recibiendo alumnos que quieren cambiar el futuro del país. La Universidad San Carlos en mi vida fue como una familia, compartí con compañeros, aprendí experiencia de compañeros, también me guiaron excelentes profesionales y la Universidad de San Carlos es una de las mejores universidades donde uno puede desarrollarse como profesional. En especial a mis padres, a mi novio que estuvo desde el primer día impulsándome y a mis amigos que sin ellos no iba a poder porque hay veces que de verdad quería desistir, pero con la ayuda de ellos se puede y se llegó. En primer lugar me gustaría agradecerle a Dios porque en él me encomendé durante estos cuatro años de carreras. A mi padre y a mi madre que fueron los principales motores para que yo pudiera llegar a este lugar. Y a todos mis amigos y compañeros que de una u otra manera me apoyaron para que yo pueda llegar a mi meta soñada. Y en especial a mis padres que siempre me apoyan, estuvieron ahí en los buenos y malos momentos. También a mis hermanos y amigos que me ayudaron siempre. Y en especial a mis padres que fueron mis pilares en esta lucha constante que hice. Y a mis hermanos, en especial a una fundación que estuvo cerca de mí, que es la Fundación Paipocú. Hoy estamos iniciando el gran festejo de nuestros primeros 20 años declarando instalada una nueva etapa de vida institucional. Simbólicamente lo hacemos con un cambio importante de imagen que vamos a dar a conocer por primera vez esta noche. Queremos que ustedes sean parte de esta nueva imagen, de esta nueva etapa. Queremos que nos acompañen. Que ustedes estén en este escenario no es una casualidad. Es la consecuencia de un sueño que cada uno de ustedes decidió perseguir. Y sin dudas han demostrado tener la fortaleza necesaria para lograrlo. Representan el fruto del esfuerzo de todo un equipo que está aportando a la formación de líderes en agronegocios. Mis queridos egresados, muchas felicidades. Les invito a seguir persiguiendo sus sueños y espero que siempre hagan lo que aman, amen lo que hacen y disfruten del proceso. Muchas gracias. Hasta pronto. Me siento honrada y es de verdad una gran distinción para mí el dirigirme a ustedes en esta ceremonia tan importante que representa un momento especial en nuestras vidas. Y aprovecho para felicitar a todos los compañeros por este logro maravilloso. Seamos siempre inquietos hacia el camino del saber. Investiguemos las cosas que deseamos conocer y sigamos formándonos porque esto no termina acá. Afuera hay un mundo interesante por descubrir, lleno de desafíos y oportunidades. Muchas gracias. Juran por Dios y la patria desempeñarse profesionalmente con honor, con dignidad, con rectitud para el cual están habilitados por el título que hoy reciben. Felicidad y éxito por siempre. Aplausos. 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 Gracias.